Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Guardian Game y una vez más bienvenidos a mi canal. Aquí estamos en este fantástico mod del Empire 2 en el que vamos a continuar nuestra campaña de Gran Bretaña. Y es que bueno, antes nos quedamos en el otro episodio en que íbamos a pasar el turno y poco más, pero antes de pasar el turno se me ha ocurrido que ya va siendo hora, porque tengo una flota más o menos decente, de ir dándole por saco a Francia. Así que vamos a intentar expulsar estos barcos de nuestros puertos. Aquí tiene tres fireship. Vamos a intentar acabar primero. Vamos a coger los más fuertes, porque creo que si atacamos con los más fuertes en una batalla simulada no perderemos ninguno, creo. Autoresolvemos. Efectivamente. Bien. Mira, hemos tenido moral en las batallas. Hemos liberado el puerto, metemos nuestra flota aquí, curamos nuestros barcos, nos quedamos con 138 monedas y poco más. Vamos a ir a ver, antes de continuar y pasar el turno. Nuestra 17.000 hemos subido, casi 18.000. Hay que ver las tasas de impuestos que podemos subir. Por ejemplo, aquí podemos subir a la nobleza y a las clases medias. Aquí subimos un poquito. Vamos a ver aquí. Esta región no podemos... No podemos hacer nada por ahora, como podéis ver. Nos tenemos que quedar sin ingresos. Nos daría 1.017 monedas más. Pues esto lo voy a arreglar en el siguiente turno. Vamos a ver aquí. En Londres cambiamos la política, que está bien. Tendríamos un poco más de ingresos, como veis. Y nos vamos a ir a la India. Aquí sí podríamos subir un poco los impuestos. Vale. Tenemos... Vale. Aquí ya podemos... coger ingresos. 0.0. Ya va siendo hora de que exprima todo el mundo, porque necesitamos dinero para la guerra. Ahora nos vamos a ir a esta zona de aquí y vamos a ver por aquí lo que podemos hacer. Aquí sí cambiamos y subimos los impuestos. Bien. Vale. Quizá es algo que tenía que haber hecho antes, pero... No lo he hecho hasta ahora. Vamos a ver. Vale. En toda esta región estamos igual. Vale. Siempre me gusta... Sí, tenemos toda esta parte de América así, ¿no? Vale. Pues aquí no puedo hacer eso. Aquí lo que tendría que hacer esta región es dejarla libre de impuestos hasta que pueda mejorar. Esta. Está bien. Vale. Aquí no puedo recultar nada todavía. Vamos a ver aquí... 1446. Tenemos nivel 3 ahí. Vale. Pues aquí habría que... que meter algo más. Aquí tenemos 3 caballerías. Aquí tenemos 3 caballerías. La tendríamos que traer abajo. Pero mientras... la voy a meter aquí. Vale. Hemos conseguido 7-0. Vale. Pues... aquí por ahora no podemos hacer nada más. Y a Estados Unidos me confundí antes, pero le queda a Charleston. Y le queda... Bueno, esto no es... A ver. Le queda a Charleston por aquí. Y Sabana. Georgia. Pues... tendremos que continuar avanzando, chicos. Voy a guardar la partida como siempre. en el turno... en la letra A, en el 22. Y ahora sí estamos preparados para... Sí. Para pasar el turno. Bien, chicos. Pues... vamos allá. Bien. Los americanos se van. Y me hacen un bloqueo ahí. ¡Qué cabritos! Menos mal que no han podido entrar. Pero bueno, ya es cuestión de tiempo que me cargue a Estados Unidos. ¿No estás en guerra con nadie más? ¿No más que con Inglaterra? ¿Alguna vez no tenéis esa sensación jugando al juego y al moque? ¿Que los países que están en guerra con 4 o 5 naciones solo te atacan a ti? ¿No atacan a los demás? Pues es la sensación que yo tengo. Bien. Tecnología militar. Puerto bloqueado. ¿Qué es este? Vale. Tenemos 22.000 monedas. Edificios construidos. ¿Aquí qué ha pasado? Menos 1. Bien. Pues aquí hay que meter a alguien. Ahora la rearemos. Trabajadores en huelga en Maryland. Demandas. Puerto bloqueado. Y talentos ganados. Bien. Pues ya que estamos en América, vamos a continuar aquí. Y tenemos que corregir, vamos a ver nuestros ingresos a 22.000, ¿vale? ¿Qué tenemos o qué podemos hacer por aquí? Bueno, tenemos mucho que construir, como veis. Y ya podemos reclutar cosas interesantes. Pero no vamos a hacerlo por ahora. Vamos a reservar pasta. Y lo que vamos a hacer primero es quitar el negativo este. Vamos a meter alguna unidad de tropas nativas. Que no cuestan mucho y son fáciles de mantener. Solo 100. Venga. Esa unidad. Para que la cosa mejore aquí. Y por aquí. Ejército 51. Por aquí. 40. Vamos a reclutar estos tres. Y podremos sacar a nuestra caballería. Que casi está entera. Para el siguiente turno no van a estar. Así que no va a haber problema. Vale. Menos tres. Pues no está tan guay. Vamos a ver si puedo traer algo de alguna parte. Es que quiero todas esas unidades por aquí. Vale. Hay que esperar un turno más a que nos curemos. Vamos a dejar la de 94. Menos uno. Vale. Las dos. Me las traigo. Vale. Esta unidad la metemos aquí. Esta aquí. Vamos a reclutar unidades para mantenerlas aquí. A ver estos. Vale. Tres. Después si no pues desmovilizo. Tienen un mantenimiento muy bajo. Caballería aquí. Continuamos avanzando un poco. A ver que nos encontramos aquí. Bien. Pues este territorio ya lo tenemos más o menos hecho. Vamos a irnos ahora. Vamos a ver. A Europa. Los barcos. Ya están recuperados. Todavía no. Este. Solamente. Ah no. Hay varios. Afectados. Vale. Contra esto no puedo luchar todavía porque fijaros todo lo que tiene aquí Francia. Y. A ver. 379. Bueno. Y por aquí tampoco. Pero puedo ir limpiando puertos. Vale. Bien. Bien. Vámonos a la India. Y aquí sí podemos sacar ya tropas. Va. Bueno. Como veis. Estos están avanzando. ¿Qué llevan? Vamos a ver qué llevan. Llevan dos artillerías. Más reclutamiento. Vamos a ver si. Y por aquí vienen más también. Tienen mucha gente estos. Yo tengo tres artillerías. Ellos tienen caballería. Vamos a ver. 725 de alcance y 750. Tienen mucho alcance. Esos cañones. Si tiran para aquí abajo. Aquí no tengo nada. Van a tirarlo hacia acá. Vamos a ver ejército. A donde llegan hasta aquí. Pues tendría que intentar atacarles. Vamos a ver. Y aquí no puedo sacar a nadie. Aboteamos el ejército. Misión fallada. Bueno. Pues vamos a atacar. A ver si podemos. Vamos por debajo. Vamos a... A vencerles. Vamos a reírnos de esa barra de poder. Pero. Bueno chicos. Pues primera batalla de este capítulo. Y nos hace mucha falta conquistar al imperio Mughal. Para tener la India más o menos asentada. En América. En cuanto nos carguemos a Estados Unidos. Iremos a por Francia. También estaría bien. Y lo que llevamos un poco peor es Europa. Que lo llevamos bastante regular. Bueno. Pues vamos a ver lo que tenemos aquí. Estamos cuesta abajo. Lo cual no me gusta nada chicos. Estamos cuesta abajo. Y no hay ningún sitio donde me pueda ir que esté mejor situado. Aquí. Aquí estoy un poco... A ver. Aquí no puedo desplegar. Aquí sí. Mira. Esta zona me puede venir bien. A ver. Pero también estoy cuesta abajo. Bueno. Por aquí. Me tendrían que entrar por esta parte de aquí. Aquí no pueden entrar. Así que es una zona relativamente buena. Para asortar la artillería. Vamos a ver si podemos colocarla por aquí. Que no quiero que estén aquí en mitad de las casas. Esta por aquí. Esta por aquí. Y esta. Que raro. Se despliegan algunas veces. Vale. Aquí tengo las tres. Grupo uno. Como veis. En el despliegue. Ellos no van a poder flanquearme por aquí. Pueden disparar. Eso sí. Pero no van a poder subir por aquí. Por este accidente natural que tenemos. Así que. Ahora voy a colocar a mis mejores tropas de infantería. Que no hay. Uff. De precisión no ando muy allá. Vale. Vamos a coger esta, esta, esta y esta. Y esta. Colocamos todas aquí a la derecha. Vamos a intentar hacer las líneas un poco más largas. Ahí. Vale. Lo que no quiero es que la artillería a la hora de bascular. Pues con metralla me, ya sabéis, ¿no? Me barra esto de aquí. Bien. Ya tenemos esas unidades aquí. Más cositas. Voy a traer lo que me queda. Es esto. Y a ver cómo lo hacemos. Con lo que me queda. Otro batallón de Sepoy. Lo vamos a poner aquí. Vale. Caballería del este de India. Esta caballería es muy buena. Voy a ponerla aquí. Estos son tres generales. ¿Qué tengo aquí? Tres generales. Caballería. Y los generales, pues aquí. Detrás. Sigo sin saber por qué me hace esto el... Fíjaros, eh. Se infla el suelo. No sé si será algo del reshade. Tengo que mirarlo. O a ver si es otra cosa. Pero bueno. No me lo hacía antes y ahora sí. ¿El enemigo avanza? Parece que sí. Vamos a darle velocidad. Y vamos a ver lo que hace el enemigo. Lo malo de esto. Que si gano la batalla. Tengo que recuperar las fuerzas. No puedo irme a sus regiones. Porque ya están llenas de... De soldados. Necesito un ejército paralelo. Necesito dos ejércitos en la India en vez de uno. Y eso es lo que estoy intentando de relutar. Vamos a ver si nos sale. Como veis todavía estamos muy lejos. Sí me pueden entrar por aquí. Está claro. Y como entran esas artillerías no podemos hacer mucho. Así que por eso despliego justo detrás de los cañones la caballería. Para cargar en el caso necesario. Bien. Vamos a ver qué hace el enemigo. Bien. La cortillería está muy lejos. No la está moviendo. Bueno aquí viene con unidades por el flanco. Que parece que me va a flanquear por esa parte. Y chicos voy a poner... Vamos a ver. Tiro explosivo. Y por aquí vamos bien. Caballería Mugal. Vale. Abrimos fuego sobre la caballería Mugal. Esa unidad se retira. Aquí viene otra ¿no? O es infantería. Vamos a verlo. De cerca es infantería. No es caballería. Primero aquí. Que es la que tenemos más cerca. Y abramos fuego. Vale. La primera andanada ha ido muy bien. Aquí viene más infantería. Tiene mucha caballería. Que es la putada. Pero si les estamos haciendo daño. Bien. Bien. Funciona bien esto. El caso es que debería ir al galope. Pero... Quiere apoyarse seguramente con la infantería. Y le está ocurriendo lo que le está ocurriendo. Venga. A ver si conseguimos echarla. Y atacamos a esta. Esto es una caballería de carga. Sin... Sin rifles. Sin mosquetes. Y esta... Por ahora no le veo ningún arma. Vale. Esa empieza... A temblar. Así que... Realmente los tenemos muy lejos todavía. Vale. Ahora aquí. Bien. Bien. Haría falta el icono ese del gran battery que tiene el Napoleón. Para disparar un poco más rápido. Vendría de lujo, chicos. Vale. Cinco bajas. Algo es algo. Y por aquí viene infantería, ¿no? Sí. Tropas. Fijaros que buena pinta tienen estas tropas. Vamos, vamos. Abrir fuego. Voy a acercar mucho más a... A mi caballería. Sitio chungo. 66. Parece que están intentando... Planquearme. Voy a traer a la caballería... A mis generales aquí. Vamos. Aquí arriba. Vamos, chicos. Al galope. A ver si podemos abrir fuego sobre ellos. Estos 33 no me deberían de dar mucho a lata. 237. 63. Ya mismo podremos disparar con metralla. Bien. Bien, 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 bien. ¿Dónde estáis? Vamos, adelante. Son lanceros. Vale, no les hemos hecho nada. Adelante. Vamos a quitar el fuego a discreción. Esperemos que no muera ningún general. Vale, vamos bien. 22. Están casi para huir. Vale. Ahora, ¿qué más le queda aquí? Aquí tiene más caballería. Ah, se retiran. Bien, 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 bien. A por ellos. A por ellos, a por ellos. Bien, de aquí hemos perdido poquito. Un soldado aquí. Y aquí dos. Y aquí dos. ¿Se han reorganizado y se van? ¿O qué están haciendo? Ah, que se me van del alcance. Bueno, han visto que la cosa está jodida. Y han optado por irse. Abriendo fuego. Ah, mira. Parece que van a cargar. Vamos a seguir la carga. Han dicho ya está bien de ir al trote. Y vienen aquí a saco contra mí. Y se paran. Pues toma. Ahí escucho más galopes. Bien. Y el general enemigo... muerto. Con lo cual la moral, pues... Mejor para mí. Y mal para ellos. Muy bien, chicos. Venga, cebaros con ellos. 78 bajas. 78 les quedó. Y 22 bajas. Parece que está intentando flanquear, ¿no? Y no hay nada. Vamos a darle un poco de velocidad. A ver si esto se anima. Mientras, pues, seguiremos machacando a la caballería. Bien. Pues, chicos, se van. Vamos a abrir fuego aquí. A otra caballería lista. Vale, ahora lo que vamos a hacer... Velocidad normal. Vamos a sacar a toda mi infantería para tenerla preparada aquí. Si puedo desplegar. Es que es complicadísimo. A ver si puedo... A paso ligero. Vamos. Por un pelo no me disparo en... en mis tropas. Chicos, vamos muy bien. Vamos muy bien. No sé si está esperando el apoyo, pero vamos a darle velocidad aquí. Que disparen a libre albedrío. A ver, ¿para dónde van? Esta unidad es infantería, ¿no? No, es caballería. No pasa nada. Ahí mientras. Abriendo fuego. Tenemos mucho tiempo porque llevamos 44 minutos nos quedan de tiempo de juego y hemos ventilado ya, pues... Yo diría que cerca de la mitad del ejército, si no la mitad. Y no estamos sufriendo bajas. ¡Ey! Aquí vienen. Han estado esperando las unidades y ahora, pues... Vienen. Cuidado aquí. No sé si vamos a estar lo suficientemente... Vamos a tener suficientemente cerca. No sé si merecería la pena de plantarlos un poco más adelante, ¿no? Que no puedo. No sé por qué, pero... Fijaros que para desplegarlos cuesta bastante. Vamos adelante. Cuidado por aquí. Menos mal que son proyectiles de... de alcance largo. Y por aquí, por si vienen a flanquear... Bien. Metralla. Proyectil explosivo y metralla. Vale, pues por aquí parece que no van a venir. No, en serio. Han cargado... Y no me lo esperaba, chicos. No me lo esperaba eso. Vale, se retiran. La artillería... Vamos a coger los ranceros de nuevo. Los retiramos. Que no quiero... machacarlos. Vale. Vale. Por aquí, mejor. Vale, chicos. Pues... Abrimos por aquí. Cargamos y cargamos. Uno... Alto el fuego. Ahí. Algunas veces te dan los nervios y te lías. Bien, 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 bien. Temblad, temblad. Aquí habéis cargado. Cargando por aquí. Vamos a cargar. Con los general. Ya es un poco lejos, pero bueno. Al final me han cazado aquí la unidad y aquí me están haciendo daño. Venga, a ver si llega la caballería. Venga, venga, vamos, vamos. La caballería es magnífica, ¿eh? Bien. Pues... Quitamos. Para no hacer daño. Cargamos aquí. Caballería. Cargamos por la guardia. Y tiene que haber metido alguna por detrás. Vamos a ver si... Venga, vamos. Vale, acabamos con ellos. Que los espaderos no veas. A ver si conseguimos hundirle ahí la moral bien. Por la retaguardia. 117. Pues fijaros que caen despacio, ¿eh? Los tíos luchan de maravilla. Vale, pues ahora vamos... Como es un ejército. Carguemos contra ellos. Que todavía le quedan unidades por ahí. Vale, empieza a titubear. Pero a mí me está haciendo... Madre mía. Está haciendo bajas a los lanceros. Bueno, pues al final estamos perdiendo muchos soldados. Y... Que esto no es algo que da bastante coraje. Da bastante coraje, pero bueno. Vamos a ver cuántos hombres hemos perdido al final. Bien. Su caballería se retira. Aquí atacamos a estos. Estos... Estos... Aquí, guerreros. Y aquí... Vamos aquí. Hay que intentar que ninguna tropa, pues... Se pueda reorganizar... Y reabastecer. Muy bien. Vale, ahí queda uno solo. Esta no va a llegar muy lejos. Esta no sé si tampoco va a llegar. ¡Ah, mierda! Artillería, que no me acordaba. Quedan 52. Hay que ir a por la artillería. A la carga. Y a la carga aquí. Antes que haga más daño. Esperemos que la artillería no me machaque las tropas. Al llegar. Vale, vale. Venga. Lanceros. Con suerte aquí no va a poder disparar. Y a lo mejor me va a mandar la salva a la cara cuando esté cruzando esta zona. Ya veremos. Veis aquí los edificios se han parado. Y eso va a hacer que quizá mientras recarga, pues me libre. Esta unidad no lo sé. Y me quedan 48. Aquí desde luego. Venga, meteros. Llegad, llegad, llegad. Para que no puedan. Bien, ya no vais a disparar. Y aquí tampoco, ¿no? Perfecto. Bien. Pues hemos cogido a esta gente por la pechera y los eliminamos del mapa. Bien. Continuamos para ver si podemos... No sé si el ejército se retirará o lo aplastaremos. Lo vamos a ver ahora. Por lo menos quitamos las dos artillerías de en medio. Velocidad. ¿Y cómo hemos escapado? 104, 52. Menos esta unidad, los sepois, los demás. Los demás no han ido muy mal. La verdad es que bien. Tres. Venga, venga. Darlos. ¿Se van a escapar? Bueno, da igual. Vamos a ver cómo hemos quedado en la batalla. Bien, hemos perdido 492 y ellos a 1624. Está muy bien, pero podía estar mejor. Y se retiran, ¿veis? El ejército se retira. Vamos a ver cuántos hombres han quedado. Podríamos intentar destruirlo. En mi territorio, desde luego, no se va a poder... No se va a poder reabastecer. Aquí podemos ir a por él. Y con este... Hay que volver a mi zona por si esta gente le da por atacar. Vamos a reabastecerlo. Y bueno. Ya hemos terminado en la India. En Europa ya la hemos visto. Y en América, pues así no hemos quedado. Bien, pues vamos a guardar la partida. La letra B. Pasamos turno. Chicos, ya sabéis que podéis comentar lo que queráis en la caja de comentarios. Cualquier cosita. Sugerencias. Juegos que queráis ver. Ideas sobre la campaña. No sé. Lo que queráis. Y vamos a ir a saco por los americanos, chicos. Venga, venga, venga. Estoy frito porque pase el turno. Para ir con los dos ejércitos, cada uno por una ciudad. Pero a ver lo que me encuentro dentro. A ver lo que me encuentro. Todo puede ser que todavía me encuentre un... Un ejército del 15 allí metido. Otra vez Rusia ahí pensando. Bastante además. Bien, en mi territorio estos no se pueden reabastecer. Así que... Raid. ¿Veis esto? Iron Warship. Vamos a intentar... Bueno, ya está sacando más unidades aquí. Vamos a atacarles. Esperemos no tener ni una sola baja. Vale. Porque con ese ejército luego voy a atacar a... A esa región de arriba. Muchos frentes tiene este juego. En Napoleón, para mí es mucho más sencillo en el sentido ese, ¿no? De que te concentras en un área del mapa. En Europa, ahí ya está. Vaya, tenemos niebla. Vamos a acoger a todas las tropas. Vamos aquí. Y vamos a situar nuestra artillería. A ver dónde. Dónde tenemos mejor posición. Aquí arriba no se puede, ¿no? Y aquí estamos bien. Pues aquí la voy a poner. Grupo 1. Desplegada. Y fuera de los árboles. Mejor, ¿no? Un poquito más aquí. Perfecto. Vale. Caballería. Más o menos detrás. General aquí. Dos unidades aquí. Tres unidades aquí. Vamos a ver las unidades nuevas, ¿no? ¿Qué os parece? Yo no las he visto todavía. Esta sí la conocemos. El de la compañía. De la India. Pero no hemos visto todavía. La Trade Company. Vale. Aquí tenemos un buen batallón. Un 48 de precisión. Mola. Un mantenimiento alto, pero bueno. Es lo que hay. Chicos. Empezamos batalla. Refuerzos. ¿El otro ejército, quizás? Sí. El otro ejército. Vamos a ir a su zona, ¿no? A ver qué hace el enemigo. ¿Viene hacia mí o no? Sí viene. Sí viene. Y esto, ¿qué es? Esta unidad me parece que es de espada. O sea, que podemos hostigarlo con caballería de proyectil. Aquí tenemos más cañones. Esa ya creo que no se va a poder ir a muchos sitios. Mira, se ha parado aquí. ¿Qué son? A ver. Vale. Perfecto. No va a avanzar más. No pasa. Vamos a coger toda nuestra caballería. Ah. Pero solo me ha entrado... Bueno, no pasa nada. Le decía, solo me ha entrado una unidad que puede disparar de las... No, otra. Pues vamos a por ellos. Vamos a dar velocidad de nuevo. Y bueno, cargaremos sobre ella con estas dos unidades que tenemos de general. Vamos a ver si le podemos hacer una baja, alguna baja con los disparos. Pero como veis, es una unidad que no veas. En el cuerpo a cuerpo tiene que ser bastante buena. Y esta de aquí atrás... Vamos a verla. Esta es más normal. No tiene armadura. Bueno, en realidad en este juego la armadura es inexistente. Pero bueno. El atuendo sí es verdad que nos puede dar una idea del poder de la unidad. Del combate cuerpo a cuerpo que puede tener. Y de la defensa que puede tener. En cierto modo, viene a ser la defensa, ¿no? La armadura. Aunque realmente, como todos sabemos, no lo es. Bien. Tenemos... Caballería. ¡Ey! ¡Altos! 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 Digo. Bien. Paramos aquí. Y paramos aquí. A ver si con la artillería podemos hacer algo. Bien. Desplegamos aquí a la derecha. Artillería. Bien. Montarla. ¡Ey! Aquí. Muy bien. Venga, vamos. Montarla también. Retil explosivo. Vale. Bien. Bien. Pues a ver si conseguimos acabar con él. Y estos... Están aquí atrás. Los... Los liberamos, los ponemos aquí. Es que no quiero perder ni un solo hombre. Sé que es un poco rollo para vosotros que veis el vídeo. Tener que esperar a que la artillería haga su trabajo, pero es que no quiero perder más soldados. Bien, unidad que se va. ¿Llegamos ahí arriba? Pues creo que no. Creo que no llegamos ahí arriba. Vamos a acercar un poco más a la caballería. 58 de 75, sí estamos llegando. Vale, vamos a la velocidad normal. Bien. Buah, eso sí se ha sido bastante sana. Fijaros dónde han llegado los proyectiles ahí arriba. Parecía el monte Shuribashi. Vamos a situaros ahí bien. Velocidad, vamos, vamos, vamos. Venga. Buah, estamos muy cerca. Vamos a poner metralla. Metralla aquí. Creo que había solamente una batería que no podía. Esa no puede. Esta sí. Y la otra también. Correctísimo. Ya no me da tiempo a llegar con la caballería. Y 16. 10. Sí, ya se van. Bueno, pues batalla finiquitada. Y esta vez sí que... Sí que hemos acabado con ese ejército. Bien. Cero bajas, como tiene que ser. Muy bien, pues ahora vamos a traer a estas tropas aquí. Estas las acercamos un poco más. Y tenemos que ir a por esta región ya. A ver qué tenemos aquí. Mirad qué ejército. Mirad qué ejército. Mirad qué ejército. Que lo he descuidado. Joder. Mirad qué ejército. Mierda. No me va a dar tiempo a... A reclutar. No me va a dar tiempo. Tengo 31.000 monedas, que son muchas, pero no me va a dar tiempo. Tengo que meter mucha infantería aquí. Realmente es verdad que tengo mucha defensa, pero... Pero me preocupa. Me preocupa bastante. Tengo esto. Y vamos a meter infantería. A ver cuál es la mejor que podemos meter. Vamos a ver. Ellos tienen artillería, ¿verdad? Una unidad de artillería. Es que estos son dos turnos. Así que no quiero nada de dos turnos. A ver. Doscientos ochenta. Doscientos ochenta. Ciento veinte. Fijaros que estos son ciento diez. Este tiene alcance de ciento veinte. Precisamente las rojas que... He reclutado. Mira. Puedo meter un montón. Pues estas. Todas estas. A ver si hay suerte y no llegan a tiempo. Mientras tanto aquí... Esto podría ser incluso bueno. Porque si consigo vencer al ejército. Este que me viene. Si consigo vencerlo. Se quedaría solamente esto con la guarnición. Que ya es. Fijaros la pedazo de guarnición que tiene. Pero... Fijaros que de moral no andan muy bien. Por lo menos de las clases bajas. O medias. Vale. Bueno. Pues con la India terminado. Vamos a ver. Talentos. Esto ya está. Más talentos. Tecnología militar. Trabajadores en huelga. Pensilvania. Vale. Esto lo solucionaremos ahora. Misión cumplida. ¿Rebelión en Nueva Inglaterra? No me jodas. No me jodas que hemos tenido una rebelión en Nueva Inglaterra. Pero... ¿Pero por qué? Si estamos bien de... Tenemos un ejército ahí. Que nos va a dar un poco por saco. Y aquí estamos en cero. O sea, no debería de... En Maryland. Rebelión. En Nueva Inglaterra. Que ya lo hemos visto. Reclutamiento. Construcción. Enemy raid. Vale. Aquí está. Vale. Vamos a... A tocar un poco por aquí. A ver qué hay. Bien. Tenemos el... Para el próximo turno. 23.000 monedas. Ministros. La popularidad del gobierno ha subido al 72%. Que eso está bien. ¿Alguien con 5? Sí. No sé si el ejército... Eh... A ver. Ejército habría que cambiarlo por uno de 5. A ver si me sale. A ver si me sale, chicos. Vamos a ver. No. Otro de 4. Bueno. Nos hemos quedado igual. Y ya no puedo cambiar a ninguno más. Hasta el siguiente turno. Vale. No pasa nada. Vámonos a Europa. Europa. A ver. Este barco... Está... Oh. Pero tomando que estamos en paz con ello. Eso está bien. Esto nos da... Vamos a ver. Esto es verdad que sí habría que hacer algo ya por aquí. Observatorio. Lo que nos da. Tasa de tecnología. Vale. Pero no nos quede mucho ahora mismo. Y por aquí. Ya no opera house. Vale. Por cierto, arriesgo un por turno. Da más represión. Un arsenal. Este edificio lo vamos a meter. Para ayudar un poco a que esto se mantenga más o menos sano. Sería genial poder atacar aquí. Pero tiene muchos... Tiene un montón de barcos de estos de... Lo que pasa que tiene... Una fuerza de casco bastante baja. Y solo tiene dos barcos. 92. Tiene uno gordo. Y otro de 32. No sé yo. Si estos barcos sería factible atacarles. No sé yo. Porque a lo mejor podríamos destruir toda la armada francesa. Aquí. Tendríamos... Que tenemos unos cascos mucho más bestias que lo de... Lo voy a pensar. Para un turno de estos. A ver qué hacemos. Vamos a ver. Iron Wars. Vale. Esto también lo construimos. Estamos mejorando nuestras tierras. Vale. Y ahora nos vamos a... Las Américas. ¿Dónde? Vamos a revisar aquí. Vale. Aquí en principio no nos pasa nada. Bueno. Los indios. Ahora miraremos las listas. A ver cómo vamos. Hay que atacar a esta gente. A los que se nos han puesto aquí en plan gallitos. Pasa que claro. Y ahora lo saco de aquí. Pues tenemos... Modificadores negativos. A ver qué podemos reclutar. Así provisional. ¿Qué tienen? Esta gente ¿qué tiene? Buf. Milicia. Marines coloniales. Pues no son malas tropas. Quizá... Si reclutamos caballería. De... De la buena. A ver. Esto. Los speeders. Cuatro unidades de caballería. Para intentar acabar con ellos. Y ahora... ¿Podemos reclutar una quinta? ¿Qué? Sí. En el mismo turno. Perfecto. A ver si puedo acabar con esa cinco. Bien. Y aquí... ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ver. Aquí tengo el ejército al completo. Así que salimos de aquí. El orden público se me va un poco al carajo. Metemos estas tres unidades aquí. Menos tres. Tengo estando un poco regular. Los barcos se han ido. Voy a ver si puedo meter este aquí. Menos dos. Todavía estamos flojos. Este hay que repararlo. Aquí... Pesca. Vamos a avanzar. Vamos a ver qué hay por aquí. Despacito. ¡Oh! ¿Veis? Es lo que decía. Esta gente tiene de todo. Lo que pasa es que tendrá gente que cuesta muy poco de mantener. Vámonos. Pero... Con los dos ejércitos combinados y acabo con esta gente. Tienen un caño. Y poco más. Con los dos ejércitos sí puedo acabar con ellos. Lo que pasa es que es verdad que necesito aquí, pues... Esperar un turno más. Esperar un turno más o meter a los arqueros aquí. No. Este ejército tiene que ir al completo. Así que voy a meterlo dentro. Vamos a meter mientras alguna unidad. Como, por ejemplo, los jinetes. Lo vamos a reclutar. Unidades que cuesten muy poco dejar ahí. Tienen un cuerpo a cuerpo. Brutal, ¿eh? Y ya me he quedado sin dinero. Pero yo creo que con esa unidad aguantamos. Yo creo que aguantamos. Bien, chicos. Pues guardamos partida. Dave. Lo vamos a hacer en la letra C. Bueno, impresionantemente emocionante. No sé cómo vosotros lo veréis, pero vamos, yo lo veo. Que está todo ahí, 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 ahí. Y la cosa marcha. Vamos a ver, antes de irnos del turno, lo que quería ver, que eran las relaciones diplomáticas y demás, que no lo hemos visto hace tiempo. Con la Confederación Marata estamos muy bien. El Imperio Otomano. Está en guerra con Rusia, con lo cual no me interesa ni aliarme con Rusia ni con los otomanos. Quiero más historias. Vale. En España estamos hostiles. Menos 165. ¿Y si no quieres la paz? No, no van a querer la paz. Si te doy la paz y un acuerdo y una alianza. ¿Qué te parece? No. Estaba claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Con Francia, ¿cómo estamos? Con 112. Fijaros que con Francia no estamos muy mal del todo. Con las facciones menores, Bavaria. Con este no podemos hacer acuerdo comercial. Con las naciones Cherokee, no. Aquí ya tenemos un acuerdo comercial. Realmente no puedo hacer Genoa. Con Genoa tenemos ya el tratado. Fijaros que estamos con todos. Con la Confederación Hiroquesa es que no podemos. Tenemos un más 44. Bien. Hemos subido. Ahora somos amigables. Regalo de Estado, el que le hemos dado. Que nos ha venido bien dárselo. Actos de sabotaje. Diferencia de tipo de gobierno. Alianza militar, alianza militar, menos 5. Vale. Pues no estamos mal con los Hiroqueses. Con los demás. Reino de San John es que no podemos. ¿Veis? Así. Inaceptable. ¿Por qué? Yo quiero comercial contigo. Vamos a ver. Tratado comercial. Y... Tecnología. No te puedo dar nada. Pago. Te doy 100 monedas. No estoy en condiciones de ofrecerte nada. Bien. Bueno. Pero ya sé para otro turno. ¿Qué más? ¿Qué más? Con todos estos negociamos. Con los estados papales. Bueno. Sí. Te la doy. Tenemos. No me importa. Para mí no eres una amenaza. Ya estamos amigables con ellos. En guerra con... Miratores Amico. Vale. Persia. Ya tenemos tratados. No podemos hacer tratado. Con Puyas. Aboi. Pues Falia. Que no podemos. Y... Con Budenberg. Como veis. Tampoco. Bueno. Pues este tratado comercial. Me ha dado un poquito más de ingresos. Así que bueno. Había grabado la partida. Bueno. Vamos otra vez. Quedamos en la letra C. Y... Creo que me voy a quedar aquí. Seguiremos en el siguiente vídeo. Subiendo nuestro gran imperio británico. Y a ver si podemos ya acabar en el siguiente episodio. Creo que es posible que a lo mejor podamos acabar ya con Estados Unidos. Desde luego lo voy a intentar. Y... Con lo cual estaríamos un poco más tranquilos por aquí. Excepto por España. Claro. Y en la zona europea. Tendríamos que intentar atacar. Que solo haré en el siguiente turno a estos barcos. A ver qué experimento me sale. Y si conseguimos joder un poco a Francia. Creo que me subirían los ingresos si quito eso de ese puerto. Y luego en la India. Pues como veis. Creo que me puedo defender de esto. Por lo menos lo voy a intentar con... Con todo lo que pueda. Y luego. Si eso es así. Pues conseguir atacar aquí. Y mataríamos dos pájaros. Un tiro. Conquistaríamos esta región. Y conseguimos ganar. Y dejaremos debilitado al imperio mugal. Porque habrían perdido su ejército también aquí. Y aquí solo tendrían guarnición. Y ya les quedaría solamente pues una región. No dos. No. Esto es alcanista. Así que. Así quedaría el mapa. O sea que la cosa va mejorando despacio. Pero mejorando. Chicos. Ya sabéis. Cualquier cosa en la caja de comentarios. Un like si os ha gustado. Suscribiros al canal. No lo olvidéis. Activad la campanita. Y como siempre. Espero que paséis muy buena tarde. Y hasta el próximo vídeo.